Yo no quiero que te vayas, yo no quiero que te vayas ni que me dejen conmigo Yo no quiero que te vayas, yo no quiero que te vayas ni que me dejen conmigo Llorando de mi patito, tu pecho como un cero, llorando de mi patito, mujer No te vayas, yo no quiero que te vayas ni que me dejen conmigo No te vayas, yo no quiero que te vayas ni que me dejen conmigo No te vayas, yo no quiero que te vayas ni que me dejen conmigo No te vayas, yo no quiero que te vayas ni que me dejen conmigo Un lago como tú, un lago como tú, eres lindo y elegante Un lago de mi como tú, un lago como tú, es la mitad y el legado No te vayas a los grandes, no te vayas a los grandes No te vayas a los grandes, sin que también juez No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, espérate mi padre Don te vayas, no, 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 no No pido joder, que yo te estoy esperando, no te vayas, no te dejes No te vayas, no te dejes, no te vayas y esperame, me parejes No te vayas, no te dejes, no te vayas y esperame, me parejes Y ahorita te cantaré Por aquí, ¿quién va a bailar? ¡Poeta! ¡Poeta! Hasta acá el loco, jugó una pareja Vamos, 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 que todo está acabando Aprovecho cinco lichas que la línea está barata ¡Vamos, vamos! Ya salieron los dos ¡Poeta! ¡A buscar una! ¡Vamos a la revés! Y ahorita te cantaré Ahorita te cantaré Ahorita te cantaré Pienso la gente bailar Pienso la gente bailar Pienso la gente bailar Voy a cantar en el agua y en esta oportunidad Para cantar, para cantar, para cantar, para cantar Para cantar, para cantar, para cantar Y en esta oportunidad En esta oportunidad Que lo poco que valga yo que cuando no pueda cantar ¡Ay, ay, 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 ay! Que ven con el alma a mí cuando no pueda cantar Cuando no pueda cantar Como una sola malaca ¡Yo me voy emparejar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! El arrelajo del baile El arrelajo del baile El arrelajo del baile El arrelajo del baile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!